Gracias, amigos, por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión. John Marulanda, el coronel John Marulanda, experto en materia de seguridad, es nuestro invitado. Ahí lo tienen ustedes nuevamente en pantalla de EBTB. Y antes de irnos a la pausa, él nos hacía toda una explicación de lo difícil que es erradicar este problema que se ha instalado en esta zona fronteriza, en esta franja tan difícil de controlar. Una de las razones por las que se hace muy difícil es la cooperación, la complicidad del régimen venezolano. Y le dejaba yo en el aire la pregunta con relación que ante un eventual cese de la usurpación que todos los venezolanos del mundo estamos esperando, si él cree que esto se convertiría entonces en una zona mucho más fácil de controlar, o por el contrario, estas fuerzas irregulares en complicidad con el gobierno usurpador de Nicolás Maduro, lo que estaría por salir o saliendo, sabotearían entonces a los dos gobiernos, al gobierno interino de Venezuela y al gobierno establecido del presidente Duque. Bueno, Carlos, la única solución viable a este problema es un entendimiento y una coordinación entre los gobiernos de Venezuela y Colombia. El de Colombia está dispuesto siempre, de hecho, está ahí en la guerra contra esto. Falta ver si, como esperan los venezolanos y anhelamos los colombianos, haya un gobierno de transición que se avenga parámetros democráticos, etc., y se ponga de acuerdo con el gobierno colombiano. Primero, tiene que haber un entendimiento y un acuerdo entre los dos gobiernos sobre el problema. Segundo, tiene que haber una coordinación táctica, casi que estratégica, entre las fuerzas militares, legales y legítimas de ambos gobiernos para enfrentar este problema. Y tercero, lo más importante, tiene que haber una acción de Estado que pueda llevar beneficios a toda la gente que está en esa región, porque es que la verdad que esa es una región bastante olvidada por los estados centrales, una región con muchos problemas de supervivencia de la gente que está ahí. Esto no quiere decir que esa sea la bala de plata que acabe con eso, no va a haber problema. Acuérdese que el gobierno de Caracas, de Miraflores, no se va a ir sin pelear. Y estos grupos que están ahí, el ELN, que se ha fortalecido reclutando, ya tiene casi el 50% de sus dos mil y pico de hombres son venezolanos, jóvenes venezolanos de ahí de la frontera. El ASFAR, que ha venido también fortaleciéndose mucho más al sur que ahí en el norte, mucho más abajo en Bolívar y Amazonas, pero ahí también se ha fortalecido. La presencia de carteles mexicanos que han venido también cooptando poco a poco, no solamente mercancía, sino territorio, cartel Jalisco Nueva Generación. Todos esos son los factores que van a ser muy difíciles de combatir en un negocio que no se ha podido erradicar todavía. Pero solamente un entendimiento entre los dos gobiernos, un análisis correcto de la problemática y un compromiso de las fuerzas militares y de los estados a sanear esa región sería la única solución. Que va a haber problemas, que va a haber oposición. Sí, por supuesto, pero vea, de mi experiencia de 30 años, los militares, las fuerzas regulares, legales y legítimas del Estado, actuando con los parámetros de derecho internacional, humanitario y todo lo demás, tienen suficiente capacidad para derrotar militarmente estos grupos y relugares. Aquí ya se demostró en Colombia, aquí se derrotaron a las FARC, por eso se fueron a negociar a La Habana. Tenemos los elementos, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia. Falta la decisión política del Estado. Que hagan oposición, que hagan guerra de guerrillas, que generen incidentes terroristas. Sí, evidentemente lo pueden hacer, probablemente lo van a hacer en una circunstancia como tal. El problema real es que eso está avanzando cada día más y se está consolidando cada día más. Mientras el gobierno venezolano siga siendo connivente con este problema, los dos países, llegado el momento, se van a ver en calzas prietas para lidiar con el asunto. Usted tocó un punto para el cual iba mi próxima interrogante, coronel, y tiene que ver con el reclutamiento. Algunos datos me daban cuenta que en el año 2016, alrededor de 11.000 niños y adolescentes colombianos eran reclutados por las fuerzas irregulares. Para este año 2019, se habla de 15.000 jóvenes y adolescentes venezolanos reclutados por las fuerzas irregulares, en este caso por el ELN. Desde el punto de vista internacional y desde su experiencia, ¿qué se puede hacer? Porque no solamente tienen la mirada complaciente del régimen de Nicolás Maduro, sino que como bien dijo usted al principio de nuestra conversación, hasta las cajas CLAP se las entregan a la guerrilla para que se las dé a la gente. Y a veces le dicen, me entregas a tu muchacho y te doy la caja. Así es, así es, Carlos. He leído con mucho detenimiento las declaraciones del profesor Tarazona, del doctor Tarazona. De Fundaredes. De Fundaredes. Que le ha hecho un seguimiento muy permanente y muy concreto a todo este fenómeno del reclutamiento. Y es asombroso lo que está sucediendo en Venezuela con el reclutamiento de los muchachos. Pero ¿por qué lo reclutan? Hombre, porque la familia no tiene cómo alimentarlos. Hombre, porque no tiene cómo mandarlos al colegio. Porque están aislados. Porque reciben una información equivocada. Todos los mismos factores que vivimos aquí en Colombia hace unos años y que se siguen viviendo en algunas zonas como el suroccidente del país, en la frontera con Ecuador. En donde los grupos terroristas, narcoterroristas, ya no tienen ideología marxista, ya no son guerrilleros castristas, maoístas. Ahora son carteles de narcotráfico simple y llanamente. Ahora tratan de escudarse con una bandera ideológica. Estos carteles le ofrecen a estos muchachos cosas que el Estado no les puede ofrecer. Porque el Estado está ausente de esas regiones. Y si está presente, lo es temporalmente. Y temporalmente no ofrece las soluciones que cotidianamente necesita la gente. Entonces, esta gente llega con dinero en efectivo, sin ningún tipo de auditoría ni inspección. Y eso, por supuesto, atrapa a los muchachos y los lleva a convertirse. No hay guerrilleros. No hay guerrilleros, simplemente en sicarios, simplemente en asesinos. Porque le entregan un fusil y le dicen camine y los llevan a cometer esas atrocidades. De modo que es muy grave y las FARC y el ELN tendrán que responder eso porque eso es un delito de lesa humanidad, reclutar niños para la guerra. Eso es un delito de lesa humanidad. Tendrán que responder por eso. Pero mientras llegue a ese momento, los Estados tienen que hacer todo lo posible. Colombia lo está haciendo, Venezuela no lo está haciendo. De modo que ese es el gran óbice, ese es el gran obstáculo que tenemos para lidiar con este problema que sigue avanzando. Finalmente, cuando uno hace este balance, coronel Marulanda, y uno chequea lo que está ocurriendo y uno sigue hablando de FARC y sigue hablando del ELN y uno ve lo que hizo Santrich, uno se pregunta, ¿sirvió para algo el acuerdo firmado y el Nobel del presidente Santos? Ah, esas son dos cosas. El Nobel no le sirvió sino a él. Aquí en Colombia nadie cree en el Nobel de Paz de Santos. Y en cuanto al proceso de La Habana, desde el principio dijimos, está mal tratado, no se están haciendo bien las cosas y aquí estamos pagando las consecuencias. Por supuesto que hay que darle un crédito en el sentido de que, no todo, una cantidad de guerrilleros entregaron unas armas, no las entregaron todas, por supuesto, algunos se vinieron a hacer política con una capacidad pírrica de votación, 40 mil votos sacaron en las últimas elecciones, sin embargo, Santos les dio puestos en el Congreso y es algo que ofende a los colombianos, no a mí, a todos los colombianos nos ofende ver a estos señores violadores, asesinos, reclutadores de niños, lo que usted quiera ahora como digno representante, y hablando de paz y hablando de paz. Pero bueno, se hizo un diálogo que este gobierno ha dicho, voy a respetar en lo posible. Fue un acuerdo que se hizo para no cumplirse, es imposible cumplir todo lo que se les prometió ahí, pero por lo menos hubo unos fusiles menos y unos bandidos, unos cabecillas menos, que ya están siendo reemplazados por otros. Si usted me dice si eso sirvió, yo lo pensaría dos veces antes de responderle. Y algunos de los que están ahí sentados, que les regalaron porque no se los ganaron con votos, y disculpe usted que desde fuera uno se me incluye en la política interna. No, es así, fue así, fue así. Pero les regalaron unas curules que no se ganaron con votos, y después se demostró con el comportamiento de Sandy que algunos de ellos siguen delinquiendo. Así es. Las FARC siguen por sus andadas. Es un problema que este gobierno tiene que confrontar. Desafortunadamente el gobierno de Venezuela no ayuda mucho a darle una solución a este problema. Coronel, le agradezco profundamente que se haya tomado este tiempo, que haya conversado con nosotros y haya puesto sobre la mesa y para la audiencia estos problemas tan calientes que viven nuestros países. Le volveremos a consultar. Muchas gracias. Gracias a usted, Carlos, y a su equipo. Muy amable y buen día. Muy amable. Amigos, el coronel John Marulanda, experto en materia de seguridad, tiene, como ustedes se dan cuenta, la película clarita de lo que está ocurriendo en este informe. Y yo comparto un poco su visión sobre los informes de Human Rights Watch, pero en esta oportunidad absolutamente pertinente, lo que José Miguel Vivanco publica, el director para las Américas de Human Rights Watch, con relación a lo que se está viviendo en esa frontera del Catatumbo. Una guerra donde niños, donde colombianos y venezolanos están siendo víctimas de grupos irregulares bajo la mirada complaciente del régimen de Nicolás Maduro. Ese es un problema que está ahí, que está vivo, que se lleva gente, que recluta muchachos para llevárselos a las fuerzas irregulares, pero que no es visible ante los ojos de la prensa porque a veces la crisis humanitaria, digamos, tapa con una noticia otra como esta tan importante. Hacemos pausa, enseguida estamos de vuelta con ustedes en la mañana más informativa de la televisión. Ya venimos.